Ya empiezan a salir licitaciones del gobierno del Estado y posiblemente del municipio también, de los municipios. En este caso el de Culiacán, realmente de los otros municipios no estoy bien enterado, pero sí hay varias licitaciones. Hasta ahorita lo que han licitado y han adjudicado ya obras es la Secretaría de Comunicación y Transporte.